Estamos en el juego Busca Caracol. Bienvenidos a Busca Caracol. ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¿Listos para jugar? Deben encontrar las piezas azules, amarillas y verdes del juego de caracol. ¡Súper! ¡Juguemos! Primero, vayan a los girasoles para encontrar el caracol amarillo. ¿Girasoles? Bien. ¡Vamos! ¡Girasoles! ¡Girasoles! ¡Gira... ¡Oh! ¡Ahí están! Los girasoles están por allá, pero no podemos ir alrededor del río y no podemos ir por debajo del río. ¿Cómo llegamos a los girasoles? ¡Cruzando por el puente! ¡Cruzando por el puente! ¡Por supuesto! ¡Bien pensado! ¡Muy bien! ¿Dónde está el caracol amarillo? ¡Ahí, detrás de los girasoles! ¡Ahí, detrás de los girasoles! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Encontré el caracol amarillo! ¡Oh! Caracol amarillo detrás de los girasoles amarillos. ¡Bien buscado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicitaciones, jugadores! ¡Ahora deben ir a las rocas azules para encontrar el caracol azul! Rocas azules. Oigan, entonces hay que llegar a las rocas azules, pero no podemos ir alrededor de las setas y no podemos ir por debajo. ¿Cómo llegamos a las rocas azules? ¡Por arriba! ¿Por arriba? ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Y dónde está el caracol azul? ¡Ahí! ¡Detrás de la roca! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Encontramos el caracol azul! ¡Qué bien buscado! Gracias. Jugadores, deben encontrar un caracol más. Vayan a los arbustos verdes para encontrar el caracol verde. ¡Arbustos verdes! ¡Ah! ¡Arbustos verdes! ¡Arbustos verdes! ¡Arbustos verdes! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Encontramos los arbustos verdes! ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, no podemos seguir sobre los árboles y no podemos ir por debajo de los árboles. ¿Cómo llegamos a los arbustos? Hmm. ¡A través de los árboles! ¡Oh! ¡A través de los árboles! ¡Qué listos son! ¡Vengan! ¡Vamos a través de los árboles! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ehm! ¿Dónde se esconde el caracol verde? Hmm. ¡Detrás del arbusto! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Encontramos el caracol verde! ¡Felicitaciones, jugadores! ¡Ganaron el Busca Caracol! ¡Y su premio es el caracol de oro! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Quiero agradecer a todos quienes hicieron esto posible para nosotros! ¡Blue, Magenta, ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡En otro salto! ¡Escúchenme! ¡Ella saltó otra vez! Muy bien, escuchemos y averigüemos a dónde fue esta vez. Hmm. Entonces, ¿a dónde suena que debió haber saltado? ¿La biblioteca? ¿La ciudad? ¿O el océano? ¡El océano! ¿El océano? ¡Sí! ¡Suena que está bajo el agua! ¡Vamos a saltar y ver! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Estamos bajo el agua! ¡Sígame yo, explotito! ¡Y ahí va a perritar coiris! ¡A todo vapor! ¡En otro salto! ¡Escúchenme! ¿Otro salto? ¡Escuchemos atentamente! Entonces, ¿a dónde creen que fue ahora? ¿A la tienda de comestibles? ¿Al teatro? ¿O a la oficina de correos? ¡Oh! ¡Al teatro! ¡Sí! ¡Al teatro! ¡Vamos! ¡Suenan muchos aplausos! ¡Sígame, Josh, Blue y tú! ¡Mientras hacemos nuestro salto final! ¡Wow! ¡Tenemos que seguir a esa perrita una última vez! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Al fin estamos aquí! ¡En Mundo Arcoiris! ¡Y seguro que es espectacularoso! ¡Vamos! Mis colores son resplandecientes. ¡Es arcoiris! ¿Arcoiris? ¿El arcoiris? Hola, preciosa. Soy tu mayor admiradora. ¿Qué tal si comenzamos esta fiesta y cantamos juntos? Ya sabes, ¿mi canción favorita? ¿Tu canción? Basta, no podría. Lo haré. Tu sonrisa quiero ver. Tus colores mucho me gustan. Cuando los miro y me atrapa su brillo. Sentimientos, ideas, todo lo que haces. Y esto me gusta, a ti puedo ver. Tú sabes brillar. Muy bella tú eres. Tú sabes brillar. Cosas lindas dices. Orgullosa vas a cantarlo. Muéstranos porque hermosa. Eres tú, eres tú, eres. Eres tú, eres tú. Eres. ¡Guau! Tú eres hermosa. Hermosa. Rojo, anaranjado, amarillo y verde. Azul, índigo, violeta, todos en ti pere Tú sabes brillar, muy brillante eres Tú sabes brillar, cosas lindas dices Orgullosa, vas a cantarlo, muéstranos por qué hermosa Eres tú, eres tú, eres, eres tú, eres tú, eres tú, hermosa Asombroso. Gracias, gracias, gracias. Fue un sueño hecho realidad. Fue un placer, cariño. ¡Eso fue increíble! Realmente lo fue. ¡Adiós! Adiós. ¿Corremos a casa? Oh, por supuesto que sí. ¡Sí! ¡Síganme! ¡Síganme! Síganme, síganme, síganme. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es nuestra parada! ¡Wow! ¡Es bueno estar en casa! ¡Muchas gracias por ayudarnos a averiguar hacia dónde iba Perrita Arcoiris! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Qué reino mágico es este! ¡Bienvenidos a mi mundo de ilusiones! ¡Hola! ¡Soy Dog! ¡Saludos, Dog! ¿Cómo podemos ayudarte? Estaba a punto de realizar un truco de magia increíble. Pero faltan cartas de mi mazo mágico. ¿Me ayudan a encontrarlas? ¿Ayudamos a Dog a encontrar sus cartas? ¡Genial! ¡Gracias, amigos fabulosos! ¡Tú nos guías, Dog! ¡Vamos! ¡Ahí está una de mis cartas! ¡El tres de corazones! ¡Los tres de corazón! ¿Te refieres a esa carta de ahí? ¡Vamos a buscarla y... ¡Mantén tus ojos en tu carta! ¡Oh, no! ¡El bufón escondió mi carta! ¿Cuál de ellas es? ¿Cuál de esas cartas era el tres de corazones? ¿La primera, la segunda o la tercera carta? ¡La tercera carta! ¡Esa! ¿La tercera carta? ¡Veamos! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Maravilloso! ¡Necesito encontrar dos más de mis cartas perdidas! ¡Vengan conmigo! ¡Ahí está otra de mis cartas! ¡El dos de tréboles! ¡Sigue tu carta! ¡Ay, no! ¡Las mezcló! ¿Cuál es mi carta? ¿Cuál de estas cartas es el dos de tréboles? ¿La primera, la segunda o la tercera carta? ¡La segunda carta! ¡Esa! ¡La segunda carta! ¡Veamos! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Como magia! ¡Sólo una carta más! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Ahí está mi carta! ¡El ocho de corazones! ¡Sigue tu carta! ¡Oh, no! ¿Cuál de estas cartas es el ocho de corazones? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta carta? ¡La primera carta! ¡Esa! ¡Pu-pu-pu! ¡La encontraste! ¡Ya tengo todas las cartas para mi truco de magia! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias por su ayuda! ¡Y ahora, mi increíble truco! ¡Abracadiza, piro! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Oh! ¡El show de magia! Todavía debemos encontrar una pista más para descubrir qué truco hacer en el show de magia. ¡Vamos! ¡Esto será emocionante! ¡Ya va a empezar el show! ¡Sí! ¡Pregúntate cómo hacer! ¡Saludos, amigos! ¡Bien! ¡No puedo esperar! ¡Contemplen mientras yo, el asombroso Yoshini, con la ayuda de la notable Blue y los amigos fabulosos, hacemos que mi primo Joe aparezca en mi sombrero. ¡No puede estar! ¡Hora de la magia! ¡Increíble! ¡Va a ser genial! Ahora, todos debemos decir las palabras mágicas juntos. ¡Joe aparizo! ¡Joe aparizo! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¡Magia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Mira! Es un mapa de la Laguna de las Pistas. ¡Uuuh! Han recorrido un largo camino, pero eso no es todo. Deben pasar los muros y averiguar cómo. ¿Pasar los muros? ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Encontré uno! ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a encontrar el tesoro ahora? ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay un código en el muro! ¡Oh, wow! ¡Tienes razón! ¡Y parece un nido, un huevo y un lugar vacío! ¡Oh! ¡Gracias, Blue! Tal vez si ponemos el correcto en el lugar vacío, completará el código y el muro se abrirá. ¡Bien! ¡Oh! ¿Pero cuál? Sí, necesito ayuda, cazadores de tesoros. ¿Cuál de estos animales va con el nido y un huevo? ¿Un hipopótamo? ¿Un pájaro? ¿O un tigre? ¡Oh! ¡Hm! ¡Un pájaro! ¡Oh, sí! Los pájaros hacen nidos y ponen huevos. ¡Oh, oh, oh! ¡Está funcionado! ¡Asombroso! ¡Sigamos a ese pájaro! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Parece... una oruga... y una crisálida. ¡Oh! Entonces, ¿cuál de estos animales va con una oruga y una crisálida? ¡Oh! ¡La mariposa! ¡Sí! Las orugas se hacen cristálidas para convertirse en mariposas. ¡Papapá! ¡Papapá! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Pasamos los tres muros! Ahora encontraremos nuestra última pista. ¡Papapá! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Papapá! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Papapá! 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 ¿Dónde está el tesoro escondido? ¡Ahí está! ¡Está detrás de ti! ¡Oh! ¡Lo encontraron, cazadores de tesoros! ¡Papapapá! ¡Papapapá! ¡Vamos! ¡Abrámoslo! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Esto no es un tesoro común! ¡Es un tesoro musical! ¡Wow! Aquí es donde termina su recorrido. Porque el mayor tesoro es celebrarlo con los amigos. ¡Y aquí estamos! ¡Hola, amigos! ¡Gran trabajo! ¡Ya estamos aquí y listos para celebrar! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Oh! Gracias, libreta. Adiós. ¡Hola a todos! ¡Mira todos estos instrumentos! ¡Un micrófono de oro! ¡Excelente! ¡Wow! ¡El mejor tesoro de la historia! ¡Ahora cantemos! ¡Estamos todos juntos! ¡Los mejores amigos! ¡Juntos de nuevo otra vez! ¡Woohoo! ¡Estar juntos es el tesoro tú y yo! ¡Juntos otra vez! ¡Juntos otra vez! ¡Cantamos, tocamos y sabemos cantar! ¡Y risa en todos nosotros habrá! ¡Me alegra verlos! ¡Estamos unidos! ¡Felices aquí todos juntos estamos! ¡Sí, juntos estamos! ¡Estamos todos juntos! ¡Los mejores amigos! ¡Juntos de nuevo otra vez! ¡Woohoo! ¡Estar juntos es el tesoro tú y yo! ¡Juntos otra vez! ¡Eso fue increíble! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Qué tesoro tan increíble! ¡Blue saltó yo también! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es hermoso aquí! ¡Oh, gracias por venir! ¡Salamen! Tratamos de tocar la canción favorita de Lola, pero no recordamos todas las palabras. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Creen que podríamos ayudarlos a recordar las palabras? ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Miren las imágenes! ¡Nos pueden ayudar! Me siento filipino Porque soy de Filipinas Sí, ser filipino ¿Y qué es yo te diré? Si mi hermano, mi Lola, mamá y papá Pasan conmigo aquí Un filipino con su familia ¿Saben cuál es la siguiente palabra? Oh, ehm, eh Hermano, Lola, mamá y papá Todos juntos ¿Cuál es otra palabra para eso? Ehm ¡Familia! ¡Por supuesto! ¡Una familia! ¡Oh, Pamila en tagalo! ¡Papapá! ¡Sí! Un filipino con su familia estará ¡Familia! 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 Próximo verso Sí, música hago Con amigos canto yo Celebrando todos juntos en una Eh, ¿me ayudan? Oh, muy bien La sé, ya la sé Cuando cantas con amigos lo que cantas se llama ¿Cómo se llama? ¿Una canción? ¿Una canción? Sí, una canción En tagalo es canta Todos juntos celebramos en una canción Canción, canta Canción, canta Próximo verso ¿Cuándo? ¿Cuándo veo el cielo Es me lleno de amor? ¡Oh, soy filipino! Oh, gracias a todos por ayudarnos a recordar la letra de la canción ¡Salam! ¡Sí! ¡Pa'alam! ¡Pa'alam! ¡Vamos! ¡Buah, papai, 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 papai ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! Lola llegará en cualquier momento ¿J predictions? ¡Cuándo! ¿Joshie? ¡Lola! Es tan bueno verte, Apu Y a ti también, Blue ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Calla, Masaya! ¡Hurra! ¿Karaoke? Es mi pasatiempo favorito ¡Sí! ¡Canten con nosotros! ¡Vamos! Soy filipina Porque de filipina soy O si soy filipino ¿Y qué es que diré? Si mi querido Apu Me acompaña aquí Un filipino con su familia Estará Sin música hago Con amigos canto yo Todos juntos celebramos En una canción Cuando veo el cielo Y siento el sol Cuando veo filipinas Me lleno de amor ¡Wow! ¡Soy filipino! Vamos a buscar a nuestro amigo Lunares ¡Auxilio! ¡Tengo una emergencia de helados! ¡Hola! ¡Soy Polly! Debo repartir todos estos helados por la ciudad Antes de que se derritan Buena idea, Blue Podemos llevarte ¿En qué podemos ir para entregar todos esos helados? En un camión de helados Un camión de helados ¡Fabuloso! Subamos al ¡Wow! ¡Camión de helados! Este es un fabuloso camión de helados Sí, porque el helado es fabuloso ¡Vamos! ¡Ayúdenos a entregar helados! ¡Cinturones! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos das tres conos de helado, por favor? ¡Seguro! ¡Gracias! Uno para ti Y para ti Y para ti ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Muchas, Choco! ¡Gracias! No hubiera podido hacerlo sin ustedes Cuando quieras Y donde sea ¡Adiós, Blue! ¡Adiós, Josh! ¡Vamos! ¡Sigamos buscando a lunares! ¡Oh, no! Parece que alguien más necesita ayuda ¡Vamos! ¿Qué pasa? Hola, soy Paddy Necesito alcanzar a mi hermana Pero está allá en esa isla Podemos ayudarte ¿En qué necesitamos viajar por el agua Hasta la isla? ¡Un bote! ¿Un bote? ¡Sí! ¡Bien pensado! ¡Subamos al... ¡Bote! ¡En marcha! ¡Ajoy! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Hola, Poppy! ¡Oigan! ¡Muchas gracias! Cuando quieras Y donde sea ¡Oigan! Ahora sí Tenemos que encontrar a lunares ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¿Aquí? ¡Hasta arriba! Continúen Vengan conmigo a la cima del arco iris Quiero mostrarles algo ¡Ahí está lunares! ¡Está allá arriba! ¿Qué necesitamos para flotar por el aire Hasta el arco iris? ¡Un globo aerostático! ¡Sí! ¡Un globo aerostático! ¡Vamos a viajar en... ¡Un globo aerostático! ¡Vamos a volar! ¡Blue, Josh! ¡Me alegra tanto que estén aquí! ¡Hola, lunares! ¡Vamos, vamos, vamos! Estuve esperando para deslizarme Por el arco iris con los dedos Muy bien ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, qué bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cuenta regresiva para despegar! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estamos en el espacio exterior! ¡Hola, astronautas! ¡Estamos explorando el espacio! ¡Ahí está Saturno! ¡Wow! ¡Estrellas! ¡Súper! ¡Wow! ¡El espacio es lo máximo! ¡Hola! Soy Sylvester, el caballo de mar ¡Oh! ¡Hola, Sylvester! Soy Josh Y ella es Blue Me alegra mucho que estén aquí Me ayudan a encontrar a mi amiga Mimi Está escondida Mimi tiene ocho brazos y dos ojos ¿Ocho brazos? ¿Dos ojos? Entendido ¿Nos ayudan a encontrar a Mimi? ¡Súper! Creo que está escondida aquí abajo en alguna parte ¿Pueden ver a Mimi? ¡Ahí! ¡En el coral! ¡Me encontraron! ¡Wow! Se veía rosa y marrón tal como ese coral Sí Mimi es un pulpo que puede camuflarse ¡Ah! ¿Camuflarse? Camuflaje significa que puede cambiar de colores para parecer otras cosas ¡Es increíble! ¡Mmm! Básicamente es una experta para esconderse Camuflaje bajo el mar Mira bien y me encontrarás Mimi ¡Hola! ¡Hola, Paprika! ¿Qué tal, Canela? ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hacen? ¡Queremos hacer un esquí acuático para Paprika! ¡Sí! ¡Súper! Pero necesitamos algo que flote ¿Nos ayudan? ¡Oh! ¡Seguro! ¡Ehm! Ustedes ayudarán también, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Gracias! Entonces tenemos una moneda de metal un silbato de metal y un palito de helado Me pregunto ¿Cuál de estos flota? ¡Oh! Hagamos la prueba para ver ¿Cuál de estos flota? El palito de helado ¡Sí! El palito de helado flota y la moneda de metal y el silbato de metal se hunden ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Esto no avanza! Bien Necesito algo que me jale en el palito ¡Hagamos un bote para jalar a Paprika! ¡Oh! De acuerdo Un bote Bueno El bote flota, ¿verdad? ¡Sí! Entonces tenemos una espátula de metal una esponja y un tornillo de metal ¿Cuál creen que puede flotar? ¡La esponja! Probemos para ver ¡Hagámoslo! ¿Nuestra predicción fue correcta? ¡Sí! ¡Sí! La esponja flota tal como un bote y el tornillo y la espátula se hunden así que bote de esponja será ¡Papá! ¡Sujétate, Paprika! ¡Vamos a pasear! ¡Wow! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Muchas gracias por su ayuda! Saben bien lo que flota y lo que no Buscamos un cangrejo ¿Han visto uno? Caminando hacia los lados así ¡Wow! No, no lo he visto ¿No? No, lo siento Ustedes son muy buenos encontrando cosas ¿Nos ayudan a encontrar un cangrejo? ¡Súper! Si ven un cangrejo solo digan ¡Ve un cangrejo! Bueno Muy bien ¡Ve un cangrejo! ¡Ve un cangrejo! ¡Magenta es un cangrejo! ¡Asombroso! Quiero tomar una foto de esto ¡Foto cangrejo! ¡Maravilloso! Me encanta la playa ¡Oh! ¡Oigan! Todos juntos ¡Hagamos el cangrejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cangre... ¡Tástico! ¡Miren esto! ¡El baile del cangrejo! ¡Cangrejo en la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue el mejor día de playa del mundo ¿Y quién? Si puedo preguntar ¡Eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el sol! ¡Oh! ¿Tú... ¿Tú... ¿Eres el sol? Sí Esa soy yo ¡Guau! ¡Eres... ¡Eres el centro de todo el sistema solar! Te puedo decir ¡Soy tu más grande admirador y... ¡Oh! Tal vez puedas ayudarnos Verás Nunca puedo recordar cuál planeta es cuál y... ¡Muy bien, Josh! Soy una estrella caliente No hay mucho viento Y muy pequeño es Plutón ¡Se llama el planeta enano! ¡Pluto! Quisimos nombrar los planetas Y a todos ya nos nombramos ¡Guau! Creo que encontré mi nueva canción ¡Gracias por toda tu ayuda! ¿Sol? ¡Pau-pau! Fue un placer, Super Josh Ahora es tu turno para nombrar los planetas ¡Mi turno! ¡Muy bien, Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Sol! ¡No! ¡Hay problema! ¡Oh! ¡El Sol está arriba! ¡Estrella caliente! ¡Mercurio también lo es Y Venus es El planeta más brillante Y la Tierra el hogar Para mí y para ti Marte es El planeta rojo Y Júpiter el más grande ¡Oh! ¡Disculpa! Saturno tiene estos Anillos Y Urano gira de Lado En Neptuno hay mucho Viento ¡Sí! Y Plutón es muy Pequeño Se llama el planeta enano Quisimos nombrar los planetas Y a todos ya los nombramos ¡Sí! Lo aprendiste Una vez más Soy una estrella caliente Mercurio también Venus es el más brillante Nuestro hogar La Tierra es Rojo es Marte Júpiter el más grande Saturno y sus anillos Urano gira de lado En Neptuno hay mucho viento Y Plutón es muy pequeño ¡Pum! Quisimos nombrar los planetas Y a todos ya los nombramos ¡Una vez más! Bueno, la verdad Debo regresar a la Tierra Ya sabes Por las pistas y eso Pero antes de irme ¿Una foto? Por supuesto Muy bien, Blue ¿Estás lista? ¡Súper! Entonces, probemos el experimento del ciclón Bien Primero Llenamos de agua Una de las botellas plásticas Con mucho cuidado ¡Uf! ¡Qué emoción! El experimento del ciclón será lo máximo ¿Experimento del ciclón? ¡Queremos ver! ¡Oh, miren! Son balde y bala Muy bien Entonces, ahora Con cuidado adherimos La segunda botella de plástico Con la primera botella Mientras la sostengo al revés ¿Acaso alguien dijo al revés? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, buzón! ¡Oh, espera, a ver esto! Entonces, después que todo está pegado Comenzamos a agitarlo ¡Uf! ¡Estamos listos para hacer el experimento del ciclón! Bien, aquí vamos. Agitamos esto. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Se ve como un ciclón de verdad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Tal vez el huevo sea uno de estos dinosaurios. Eh, disculpa. ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Bueno, te diré. Dinosaurios conozco muchos. Mira cuántos tipos diferentes hay. De distintas formas tendrás. En todos una cosa habrá. ¿Y quiénes tú sabrás? Los brazos cortos, cabeza muy grande. Podría ser ese un gran T-Rex. Él es un gran T-Rex. Dinosaurios conozco muchos. Si ves tres cuernos y cuatro patas grandes. Ese es un Triceratops. Tres cuernos, cuatro patas, Triceratops. Dinosaurios conozco muchos. Con la con púas y placas enormes. Este es el estegosaurio. Púas placas enormes. Este es el estegosaurio. Mira cuántos tipos diferentes hay. De distintas formas tendrás. En todos una cosa habrá. ¿Quiénes tú sabrás? Magnífico será. ¿Y quiénes tú sabrás? ¡Eso estuvo increíble! Gracias, T-Rex. Ahora es tu turno, Yoshasauro, Rex. Veamos qué tienes. De acuerdo. Me ayudarán, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Gracias! Mira cuántos tipos diferentes hay. De distintas formas tendrás. En todos una cosa habrá. ¿Y quiénes tú sabrás? Si brazos cortos ves y una gran cabeza, podría ser un gran... Oh. ¿Qué tipo de dinosaurio es este? Hola. ¡T-Rex! ¡Oh, cierto! ¡Un T-Rex! Brazos cortos, cabeza grande, T-Rex. Si ves tres cuernos y cuatro patas grandes, bueno, ese será un... ¿Qué tipo de dinosaurio es este? ¡Triceratops! ¡Oh, sí! ¡Un Triceratops! Tres cuernos, cuatro patas, Triceratops. Cola con púas y placas enormes. Debes ser él. ¿Qué tipo de dinosaurio es este? ¡Estegosaurio! ¡Oh, claro! ¡Estegosaurio! Púas flacas enormes. ¡Estegosaurio! Mira cuántos tipos diferentes hay. De distintas formas tendrás. En todos una cosa habrá. ¿Quién es tú sabrás? ¡Magnífico será! ¿Y quién es tú sabrás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, T-Rex! ¡Estuvo asombroso! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Cuál dinosaurio es el Triceratops? ¡Ahí! ¡Con tres cuernos! ¡Sí! Tres cuernos, cuatro patas, plantas. ¡Esa debe ser ella! Disculpa, mamá Triceratops. Creo que este huevo te pertenece. ¡Ah! ¡Mi huevo! ¡Gracias! ¡Gracias por traer a casa a mi huevito! ¡Oh! ¡Están haciendo! ¡Hola, pequeño bebé Triceratops! ¡Estamos felices de conocerte por fin! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Miau! ¡Pu-pu-pu! ¡Gracias por cuidar tan bien de mi bebé! ¡No fue nada! ¡Estamos felices de ayudar! ¡Adiós! ¡Felicitaciones! Equipo y herramientas hay Mucho trabajo que hacer también Tener equipo clave es Así que una mano dame y ven Trabajar en equipo como un sueño es Trabajar en equipo como un sueño es ¡Necesito ayuda aquí! ¡Vamos! ¡Ajustémosla! ¡Atornilla! ¡Atornilla! ¡Vamos a martillar! ¡Tap, tap, tap! ¡Levantemos el techo! Y todo asegurarse Trabajar en equipo como un sueño es ¡Sí! ¡Wow! ¡Hopapá! ¡Wow! ¡Estamos en el mundo del plano! ¡Aquí están! Escuchen, estoy realmente retrasado Debo construir una casa donde esté ese montículo de tierra ¿Puede su equipo ayudarme? ¿Creen que podamos ayudarlo? ¡Ese es mi equipo! Todo lo que deben hacer es excavar esa tierra Poner la casa en su lugar Y poner el techo encima ¡Nos vemos luego! ¿Cómo haremos todo eso? Con vehículos de construcción, por supuesto ¡Buena suerte! ¡Vehículos de construcción! Muy bien Bueno, lo primero que dijo que hiciéramos fue cavar ese montículo de tierra ¡Wow! ¡Un camión volcador! ¡Un montacargas de tijera! ¡Y una excavadora! ¡Súper! ¿Cuál creen sea mejor para cavar? ¿El camión volcador? ¿El montacargas de tijera? ¿O la excavadora? ¡La excavadora! ¡La excavadora! ¡Puede excavar esa tierra! ¡Probemos! Muy bien Todos griten ¡Cava! 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 ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Después dijo que había que poner la casa en su lugar ¡Wow! ¡Un taladro de perforación! ¡Una niveladora! ¡Y un camión volcador! ¡Cuál creen que sea mejor para empujar cosas! ¡El taladro de perforación! ¡La niveladora! ¡O el camión volcador! ¡La niveladora! ¡La niveladora! ¡Ah! ¡Su parte frontal puede empujar la casa en su lugar! ¡Muy bien! ¡Gritemos! ¡Empuja! 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 ¡Eso fue increíble! Ahora todo lo que hay que hacer es... Poner el techo encima. Una grúa. Un taladro de perforación. Y un montacargas de tijera. ¿Cuál creen que sea mejor para levantar cosas en altura? ¿La grúa? ¿El taladro de perforación o el montacargas de tijera? ¡La grúa! ¡La grúa! ¡Muy bien! ¡Gritemos! ¡Sube el techo! ¡Sube el techo! ¡Sube el techo! ¡Sube el techo! ¡Muy bien! ¡Vaya equipo! ¡Realmente acercaron! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, señorita Marigol! Mientras termino de preparar el nuevo patio, el señor Josh va a ser el nuevo profesor por el día. ¡Oh! ¡Mmm! Yo, uh... Nunca he hecho esto antes, así que estoy algo nervioso. ¡De eso se trata justamente el día de hoy! ¡Intentar cosas nuevas! Y cada vez que intentemos algo nuevo hoy, pondremos un pompón en el frasco de descubrimientos. ¡Veamos cuántos pompones podemos reunir! ¡Ah! ¿Podemos poner uno ahora? Bueno, primero tenemos que intentar algo nuevo. ¿Cómo? ¡Cantar una nueva canción! Cosas nuevas, algo nuevo voy ahora a probar. Un juego puede ser, con calmaré. Al terminar todos dirán, lo intenté, lo sé. Cosas nuevas, algo nuevo voy ahora a probar. Cosas nuevas, algo nuevo hoy aprendí yo. Cosas... Muy bien. ¿Qué pasa, pollito? Es el primer día de escuela. No conozco a ningún otro pollito y estoy solo. ¿Qué creen que debería saber el pollito? Seguir jugando solo a la pelota, o pedirle a un nuevo amigo que juegue con él. ¿Qué debería saber el pollito? Pedirle a un nuevo amigo que juegue con él ¡Sí! Le pediré jugar a alguien Hola, ¿quieres jugar a la pelota? De acuerdo ¡Oh! ¡Hizo un nuevo amigo con quien jugar! ¿Está todo bien, pollito? Quiero jugar ese juego también, pero no sé cómo ¿Qué debería hacer? Preguntarle si le pueden enseñar a jugar el juego O solo quedarse con los juegos que ya conoce ¿Qué debería hacer? Preguntar si le pueden enseñar ¡Muy bien! ¡Preguntaré! ¡Bien! Disculpen Me gusta ese juego ¿Pueden enseñarme a jugar? ¡Sí! Solo puedes tocar la pelota con los pies No tus alas ¡Inténtalo! ¡Qué bien! Aprendió un juego nuevo y conoció nuevos amigos ¡Wiii! ¡Wow! ¡Ese pollito se llevó nuestra pelota! ¿Qué van a hacer? Deberían recuperar su pelota O hablar con ese pollito sobre lo que hizo ¿Qué deberían hacer? ¡Hablar con él! ¡Sí! ¡Vamos a hablar con él! Estábamos jugando con esa pelota ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Está bien! ¡Juguemos todos juntos! ¡Wow! Al conversarlo hicieron un montón de amigos nuevos ¡Diviértanse pollitos! ¡Vamos! ¡Juí! ¡Juí! ¡Wii! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, señorita Marigold! ¡Juí! 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 ¡Vamos! ¿Segura que quieres intentar el tobogán nuevo, Blue? Aunque te sientas nerviosa? ¡Juí! Bueno, si eso es lo que quieres hacer, entonces te ayudaremos ¡Shh! Aquí el comandante espacial Josh ¿Estás lista para tu gran misión espacial, Blue? ¡Shh! ¡Con calma lo haré! ¡Preparando el despegue! ¡Puedes hacerlo, Blue! ¡Hagamos juntos la cuenta regresiva! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Lo logró! ¡Y le encantó! Bienvenidas al Café de Blue Quisiéramos poder sugerir galletitas dulces servidas con leche en una taza con una pajilla de papel Podemos saber qué quieren comer nuestros clientes preguntándoles ¿Puedo tomar su orden? ¿Listos? ¡Súper! ¡Bien! ¿Puedo tomar su orden? ¡Buen trabajo, Blue! ¡Bueno trabajo, Blue! ¡Ya veo! Entonces, ¿quisieras ordenar lo mismo que quiere Blue? ¡Necesitamos esas pistas! ¿Ya encontraste la primera pista? ¡Necesitamos saber qué quiere comer Blue para empezar a cocinar! Oh, no aún, pero estamos buscando. ¡Vamos! ¡Hola! Soy la granjera Cabra. ¿Son los meseros del restaurante Elegante? Sí. Oh, digo, sí, lo somos. Y ella es Blue. ¡Maravilloso! Vamos a buscar esos vegetales para la señora Pimienta. Me ayudan a buscar los vegetales para la señora Pimienta. ¡Excelente! Luego podemos buscar más pistas de Blue. ¡Vamos! ¡Oh, una cesta! Bueno, primero, la señora Pimienta quiere vegetales de hoja. ¡Oh, de acuerdo! ¿Cuál de estos vegetales son de hojas? ¿El pepino, la espinaca o la berenjena? ¡Ese! ¡La espinaca! ¡Cierto! ¡La espinaca! La espinaca tiene muchas hojas. Gracias. ¡Vengan! Vamos a buscar el siguiente vegetal que necesita la señora Pimienta. ¡Muy bien! La señora Pimienta también dijo que necesita un vegetal que tiene bultos y es amarillo. ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál de estos vegetales tiene bultos y es amarillo? ¿El maíz, la coliflor o el brócoli? ¡El maíz! ¡Ahí! ¡Claro! ¡El maíz! ¡El maíz tiene bultos y es amarillo! ¡Sí! Son expertos en vegetales. ¡Vamos! Busquemos el último vegetal. ¡De acuerdo! El último vegetal que necesita la señora Pimienta es anaranjado, suave y redondo. ¡Ah! ¡Muy bien! Anaranjado, suave y redondo. ¿Cuál de estos vegetales es anaranjado, suave y redondo? ¿Las papas, las zanahorias o los pimientos? ¡El pimiento! ¡Cierto! Este pimiento es anaranjado, suave y redondo. ¡Sí! Oigan, será mejor llevar este pimiento con la señora Pimienta. ¡Pronto! ¡Ah! ¡Merci! Una pizza con mucho queso servida, con una canción. ¡Pum, pum, pum! Y con las tres pistas podremos hacer una pizza. ¡Con una pizza! Y es para Blue, ahora la esperas tú, esta pizza. ¡Esta pizza! ¡Encontré también un círculo y frescos vegetales! ¡Sí! Y espero probar también... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Queso en mi pizza! ¡Queso en mi pizza! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Queso! ¡Donde quiera que voy, nada es mejor! ¡Y queso tiene mi pizza! ¡Sí! ¡Felicioso! ¡No puedo esperar! Muy bien, todos. Bon apetit. Eso significa disfruten su comida. ¡Vamos!